Sevilla es clave el grana y es blanco a mí y es blanco a mí Sevilla es clave el grana, Dios mío, y es blanco a mí Sevilla es clave el grana y es blanco a mí y es blanco a mí, es puente de triana, Dios mío, y es algo en saíz es puente de triana, y es algo en saíz y es cantar, es bailar, y es reír cuando llega la feria, Dios mío, la feria a mí Sevilla son su hente, que habla en Andaluz que habla en Andaluz Sevilla son su hente, Dios mío, que habla en Andaluz Sevilla son su hente, que habla en Andaluz que habla en Andaluz La plaza y la fuente, Dios mío, caen en Santa Cruz, la plaza y la fuente, caen en Santa Cruz. Y es cantar, es bailar, es reír, cuando llega la feria, Dios mío, la feria va a abrir. Sevilla es la que llena, sus calles por ver, sus calles por ver. Sevilla es la que llena, Dios mío, sus calles por ver, Sevilla es la que llena, sus calles por ver. Sus canes por ver, la imagen macarena, Dios mío, y su gran poder La imagen macarena y su gran poder Y es cantar, es bailar, es reír Y cuando llega la feria, Dios mío, la feria también Sevilla es un tesoro, que no tiene igual Que no tiene igual Sevilla es un tesoro, Dios mío, que no tiene igual Sevilla es un tesoro, que no tiene igual Que no tiene igual Es el Alcázar Moro, Dios mío, y es la catedral Que es el Alcázar Moro, y es la catedral Y es cantar, es bailar, y es reír Y cuando llega la feria, Dios mío, la feria también El Alcázar Moro, Dios mío, la feria también El Alcázar Moro, Dios mío, la feria también El Alcázar Moro, Dios mío, la feria también